Le hago un llamado desde el corazón, con todo el amor que tenemos por Colombia, a que sea el propio pueblo de Colombia quien denuncie, quien rechace el intento de una invasión imperialista de Estados Unidos desde Colombia contra Venezuela. Ya de manera magistral los detuvimos el 23 de febrero y los derrotamos. Trataron, cuando estaban derrotados ya, trataron de montar el falso positivo de que supuestamente el pueblo bolivariano de Venezuela había quemado unas gandolas que traían comida podrida y... No, 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 fueron ellos mismos, fueron sus propios delincuentes, Iván Duque, los delincuentes que usted pagó, que trajo de Colombia y Venezuela, sus criminales, los que quemaron las gandolas podridas que usted quería meter a la fuerza en Venezuela y que no pasaron, ni pasarán jamás. Por la fuerza, nada. Por las malas, nada. Yo quiero presentar unos videos. Ojalá estén bien los videos. Pido a Dios y a la Virgen, por favor, que los videos estén bien. Porque a mí me impresionaron en las redes sociales, los videos, ver los delincuentes, delincuentes, se asumen como delincuentes y asesinos, protegidos por la Policía Nacional de Colombia, cometiendo delitos. Cualquier juez de Colombia, ante esta evidencia en flagrancia, puede mandar a detener a los jefes policiales de la Policía Nacional por apoyar a delincuentes para agredir a un país pacífico como Venezuela. Vamos a ver estos videos. Tenemos bastantes videos. Vamos a poner el llamado cronología de la violencia. El video número dos. Atención, Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Video número dos. Adelante. ¿Cuántas gandolas más quieren pasar, Gaby? Cuatro. La idea es tratar de pasar estas cuatro que tengo adelante con comida y avanzar. ¿No importa el riesgo? No, lo que hay es Policía Nacional. Lo que hay es Policía Nacional. No importa el riesgo. No importa el riesgo. Vamos hacia adelante. No, Policía Nacional. Policía Nacional. Policía Nacional. Gaby, gracias. Vamos a seguir avanzando. Acaba de llegar al puente internacional Simón Bolívar. Un grupo de jóvenes. Al grito de llegó la gasolina. La gasolina. Para que agarre el salido. Para que agarre el salido. Para que agarre el salido. ¡O, poquita, poquita para que tenga la caballina! ¿Lo tiró de frente ahí, negá? ¡Cómela pronto! ¡Coronenlo, coronenlo! ¡No toques, chamo! ¡Coronenlo, hijueputa! ¡Los coronaron con una bomba! ¡No, dámoslo, toque! La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento. En el puente. ¿No importa el riesgo? No, lo que hay es policía nacional. ¿No importa el riesgo? No, 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 no. Me han reportado que se están lanzando y sí, veo a los muchachos aquí van caminando con bomba de molotov en las dos. Es lo que estamos viendo volar, esos pequeños destinos que se ven volar por arriba. Es bomba de molotov y continúa el fuego en el lugar en el que hoy fuimos testigos precisamente del incendio de dos de los camiones que cargaban la ayuda humanitaria. Va a entrar, va a entrar, va a entrar y el mundo se va a sorprender de cómo va a entrar. Pero va a entrar, va a entrar y yo creo que el titular del domingo va a ser una cosa que le hará la vuelta al mundo. No entro ni entrará la agresión extranjera de la oligarquía colombiana contra Venezuela. Ahí ustedes ven todo esto... ¡No pasa allá! ¡No pasa allá! ¡No pasa allá! Es el puente y la zona limítrofe más dinámica, de mayor movimiento comercial, peatonal, de mayor intercambio de pueblos que existe en toda América Latina. No hay otra. Es esa que ustedes ven ahí. Y la agresión de Iván Duque ha llevado a ruinas el paso fronterizo porque nos ha obligado a cerrar total y absolutamente esos pasos fronterizos para proteger a Venezuela de delincuentes, paramilitares, asesinos. Bueno, ustedes ven cómo los periodistas de CNN y de las televisoras colombianas muestran, preparando bombas, muestran cómo ellos queman los dos camiones. Porque es ahora, ante el fracaso evidente, mundial, de que el gobierno venezolano hizo prevalecer la autoridad y la paz, y ellos no pasaron, la orden de Iván Duque fue quemar los camiones para echarle la culpa a Venezuela. Y escalar y pedir una intervención militar directa, como hicieron el sábado 23, en la tarde y en la noche. Salieron a pedir una intervención militar de Estados Unidos. Salieron como locos. Que el lunes en el cartel de Lima, que el cartel de Lima se iba a reunir el lunes y iban a aprobar la intervención militar. Y salieron derrotados, incluyendo ahí en el cartel de Lima. Los países le dijeron, no a la intervención militar. No a la agresión militar. Tenemos hasta aliados en el cartel de Lima, pues. ¿Se dan cuenta, compañeros marxistas levinistas, que Dios existe? Así que, quiero presentar un segundo video para nuestro pueblo y los pueblos del mundo que nos ven por las redes sociales. Y yo pido que estos videos, por favor, vamos a socializarlos y a multiplicarlos por todas las redes sociales para que se sepa en el mundo la agresión que fuimos víctimas los venezolanos. Y la manera como nos comportamos, firme, con coraje, nunca tuvimos miedo y derrotamos la agresión imperialista del sábado pasado. Segundo video, guarimberos preparan bombas molotov para que ustedes vean los delincuentes contratados, delincuentes contratados en Colombia y en Venezuela. Como hicieron en las guarimbas en Venezuela, contratan delincuentes y los mandan a quemar, a destruir. Ahora se llevan los delincuentes para Colombia y están allá, no han podido pasar. Le dan droga, droga, cocaína, marihuana, le dan billete, alcohol, los vuelven locos, los encapuchan. Pero nosotros sabemos quiénes son, tenemos todos los videos y los organismos de inteligencia han analizado video por video. Y por distintos rasgos, tatuajes del cuerpo, sabemos todos los delincuentes venezolanos que están allá con nombre y apellido y apenas entren a Venezuela, van a ser capturados y entregados a la justicia. Todos están identificados, todos y cada uno de ellos. Todos están identificados. Sabemos de qué estado van, de qué barrio fueron, cuánto le pagaron, ya sabemos todos. Tenemos un buen organismo de inteligencia, muy bueno, científico, excelente. Vamos a enseñar entonces este segundo video. Atención Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, la verdad sobre los delincuentes que el gobierno de Colombia, de Iván Duque, puso para agredir a nuestra amada y pacífica patria Venezuela. Segundo video, adelante. Hola, ¿qué tal amigos de Telejúcuta? Seguimos aquí en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en donde a esa hora los manifestantes se preparan con bombas molotov artesanales para defenderse de la Guardia Nacional Bolivariana. Eso es lo que ellos están haciendo, son los artefactos que están elaborando en ese momento para defenderse. Queremos darles a conocer a ustedes en ese momento lo que está sucediendo en ese lugar. Se incrementó el pie de seguridad, de esa manera están elaborando ellos todos los artefactos que tienen que hacer para contrarrezar los golpes de la Guardia Nacional Bolivariana. Hay que mencionar que en ese lugar se incrementó el pie de fuerza y de la misma manera han llegado más manifestantes, más personas que se unen a ese tipo de manifestaciones en el día de hoy. Pero con gasolina, con trapos y con botellas, están elaborando todo eso, lo que sería la defensa, entre comillas, de ellos, frente a los ataques de la Guardia Nacional Bolivariana. Han dicho que van a ingresar por la parte de abajo del puente. La verdad es que es una situación muy lamentable, nos preocupa bastante esa situación, la manera que ellos suponen enfrentarse ante los militares. Bien, aquí nos encontramos con uno de los manifestantes. Cuéntame, esta es la manera que ustedes se están preparando para enfrentarnos. Claro, para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro y a los malandros sinvergüenza que tiene apoyados, que son los colectivos, que nosotros lo conocemos muy bien. Son ampones como uno, que a la final cayeron presos, pero el régimen le está dando una libertad a cambio de sangre en Venezuela, ¿me entiendes? A cambio de que a ellos les llegue la caca cada 15 días, a cambio de que pongan al pueblo a comer mierda mientras que ellos comen fino, ¿me entiendes? A cambio de que les den droga para que vendan, para que produzcan, mientras que nosotros queremos liberar Venezuela para tener una mejor educación, ¿me entiendes? Para tener una educación donde todos nosotros y nuestros niños crezcan en un futuro mejor, que no crezcan como yo, que soy una maldita rata, ¿me entiendes? No me importa morir, hay que morir por la patria, ¿me entiendes? Pero ¿hasta cuándo? Ya nos cansamos y hasta aquí, pues hasta aquí vamos. Y si nos morimos, bueno, nos morimos en intento. ¿De qué manera van a ingresar? ¿De qué manera van a proceder? Bueno, vamos, si le vamos a intentar entrar por las trochas, vamos a ver unas indicaciones que nos hagan. ¿Llamado, hermano? ¿Le damos un llamado a la gente? Y bueno, le damos un llamado a la gente jureña, no tan solo, estamos con nosotros. Vamos para allá, mi gente, vamos con esos malditos fuegos, piquen esos malditos guardias, no tengan reprimisión ni más nada, se acabó la pan de esta mierda. Fuertes declaraciones de uno de los manifestantes en ese momento, paratecuta.com, portal digital Las Dos Orillas y cable noticias. Eso es lo que sucede en ese sector del puente Francisco de Paula, Santander. Estamos a un lado del puente, en la parte de abajo. Y creo que ya van a empezar a movilizarse, tratando de organizarse. Se han alimentado con pan, agua, con algunas cosas que han podido comprar allí en las haciendas. Pero, pues, lo que ellos han dicho es, vamos a defender esto, incluso con la propia vida, como la acaba de manifestar el joven con el que acabábamos de hablar. Bueno, esto es parte de las evidencias, que la propia, esta es la telecúcuta, o sea, televisora, como ustedes pueden ver, a la periodista justificando, diciendo, aquí están estos muchachos incorporándose a esta protesta, siguen incorporándose muchachos. Bueno, dice la periodista, que le dicen que tiene que hacer un reportaje favorable a estos delincuentes, pero no tiene posibilidad de ningún reportaje favorable. Sale delincuente asumiéndose como malandro, delincuente, asesino, criminal. Este es uno de los ampones que por los tatuajes del brazo está plenamente identificado con nombre y apellido, y ya se liberaron órdenes de captura para capturarlo por cualquier lugar que entre a Venezuela, por haber agredido a su patria. Por haber participado en un complot, como ustedes pueden ver detrás de los delincuentes, criminales, no tienen límite, compañeros, contratan delincuentes asesinos. Para las guarimbas, se llevaron las guarimbas al puente fronterizo, a dañarle la vida a la gente que vive en Cúcuta, que vive en San Antonio, que vive en Ureña, que vive, bueno, y tiene derecho a pasar por su puente. A dañarle la vida, la paz, la tranquilidad que tienen al pasar el puente bajo la protección. A dividir familia. Iván Duque ha dividido familia al contratar delincuentes. Iván Duque ha dividido familia. ¿Qué vínculo tendrá Iván Duque con las mafias de delincuentes, traficantes, asesinos, paramilitares? ¿Qué vínculo, pregunto yo? Todo esto se va a saber. Todo se va a saber de este grupo de delincuentes que han agredido a Venezuela. Y que pretendieron violar nuestra sagrada soberanía. Fíjense ustedes, yo también quiero mostrar, hay un video importante para ver qué traían estos camiones. Y que ayuda humanitaria, ni ayuda ni humanitaria, era la justificación de una agresión para entrar a Venezuela. Para llenar a Venezuela nuestros caminos, nuestras carreteras, nuestros pueblos, llenarla de delincuentes e iniciar una ocupación militar de nuestro país. Que tengan la seguridad, como apenas lo demostramos en el paso fronterizo, contaría con una resistencia feroz, total, del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque Venezuela sí tiene quien la defienda. Venezuela sí tiene quien la ame, quien la quiera. Tiene Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene pueblo patriota. Para defenderla en cada palmo del territorio. Vamos a ver este video. Aquí está señalado como video número 5. Para que ustedes vean qué traía la trampa con que pretendían ingresar ilegalmente a Venezuela. Adelante. Encontramos las gandolas que supuestamente ayuda humanitaria. Vemos que la mitad de la gandola es material para fomentar las guarimbas, ya que traen pitos, cable, máscara antigas, clavos. Tenemos que pincar gente que está pago. Ah, hay clavos. Ah, hay clavos. Ah, hay clavos. Y malandros que trajo de Colombia y malandros que llevaron de Venezuela, pagados con droga. Ah, hay clavos. Hay clavos, cables de púas, guayas, pitos, máscaras antigas, clavos, miguelitos. Eso es ayuda humanitaria. ¿Qué pretendían ellos? El plan era ingresar con los malandros montados en los camiones y luego comenzar a distribuir todo ese material para disturbios en capacho viejo, capacho nuevo, rubio. Todos los pueblos de la frontera de la montaña y luego llegar a disturbios en San Cristóbal. Y con esta banda de dos mil, tres mil delincuentes, asaltar, quemar, violar, un asalto, pues, un asalto. Por eso quiero reconocer al pueblo del Estado Táchira, al pueblo de Ureña, de San Antonio del Táchira, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial a la Guardia Nacional Bolivariana, por haber defendido victoriosamente la frontera de Venezuela. Máxima moral para seguir defendiendo la frontera. Máxima moral para seguir defendiendo nuestra sagrada tierra. Venezuela quiere paz y está dispuesta a todo por defender el derecho a la paz.